Música Nací aquí en Bogotá hace 36 años, en mayo del 81. Mis padres son de dos pueblos cercanos aquí a Bogotá. Mi papá es de Vituima, Cundinamarca, y mi mamá de Vianí, es el pueblo que sigue. Eso es vía hacia el antiguo armero, hacia el Líbano. Ellos se vinieron a vivir aquí a Bogotá y aquí nacimos mis dos hermanos y yo. Vivimos un tiempo, me crié prácticamente en el barrio Compartir de Soacha y allí desde pequeños vinculados a la parroquia que estaba también naciendo en ese entonces. De allí luego tuve la posibilidad de estudiar el bachillerato en el Instituto Técnico Distrital Francisco C. de Caldas al frente del Parque El Salitre. Y allí también la presencia del padre, que también el rector que es sacerdote, era sacerdote, pues también fue como una impronta en ese momento para mí. Después, terminados los estudios, fui a prestar servicio militar en el Batallón de Policía Militar Nº 13 aquí en Bogotá y luego pasé a estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estando en la universidad, tuve la fortuna de conocer la presencia de la iglesia en la universidad y desde el año 2003 me vinculé como agente de pastoral universitaria allí y sintiendo un poco la inquietud muy joven, digamos que en el trabajo con la pastoral, en misiones en el campo, campamentos, encuentros de formación, empecé como a pensar ya un poco más seriamente la posibilidad del sacerdocio. El año de pastoral lo llevé a cabo en la parroquia San Francisco de Asís en Ciudad Bolívar y allí había hecho también el primer año de apostolado con el grupo de mayores. Yo terminé los estudios sin recibir las órdenes aún, yo finalicé mi formación teológica en el año 2015 y fui enviado a la parroquia San Pedro de Usme, allí estuve seis meses conociendo también esta realidad urbano-rural muy interesante, toda la evangelización que se realiza ya en las veredas de Usme y en las del páramo del Sumapaz. A mitad de año cambian al padre a la parroquia San Ramón Onato y tuve la posibilidad de estar allí también con él y a final de año me notifican que iba a ser ordenado diácono y el día de la ordenación de los presbíteros pues que iba a acompañar pastoralmente una parroquia naciente de Ciudad Bolívar que se llama Santa Silvia, que cubre ahí los barrios del Tesoro, Naciones Unidas, 8 de Diciembre, La Cumbre, Florida Alta, un sector ahí de Lucero Alto más o menos. Mi nombre es Eduard Francisco Cristancho Vázquez, soy uno de los neopresbíteros que serán ordenados ahora en Diciembre y espero poder servir de la mejor manera. Para mí está claro que esto no es una obra personal, esto no es un logro de una persona sino es una obra de la iglesia. Contando uno su historia uno se da cuenta es la presencia de Dios a lo largo de la historia de cada persona en su iglesia y pues todo eso que se ha recibido mi expectativa realmente es poder devolver todo lo que en mi vida yo he podido recibir de Dios en su iglesia y en esa medida poder servir generosamente con la invitación muy clara del Papa a mostrar una iglesia pobre para los pobres, una iglesia cercana, una iglesia que no estoy diciendo que hoy en día no lo sea pero tenemos una labor muy importante porque también tenemos desafíos pastorales en todas las realidades que hacen parte de esta arquidiosis. Poder servir con generosidad, ser un discípulo y misionero del Señor y aprender de su pueblo para también saber descubrir también la mejor manera de servirlo como el Señor espera de todos nosotros.